Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Méndez, soy el director de Arte en Decoración Baiconesco. Es una empresa pequeña, nos localizamos en el estado de Jalisco y en un lugar que es preponderantemente región artesanal, Tonalá, en el estado de Jalisco, repito. Nosotros hacemos una producción de alajeros de madera con diferentes imágenes, tenemos una gran colección de imágenes y actualmente estamos vendiendo a diferentes tiendas también departamentales y así como clientes en toda la república, particularmente en las zonas turísticas, en la Riviera Maya, en Los Cabos, además de tener clientes en el extranjero. Nosotros estamos exportando también a Estados Unidos y hemos vendido a tiendas en España. Es una producción que tiene un gusto muy especial. Entonces, pues los invitamos a que conozcan en la página, tenemos todos los productos. La página es www.conexpotonala.com. Repito, www.conexpotonala.com. Y la dirección del correo es arielméndez, con Z al último, arroba, terra.com.mx. Arielméndez, arroba, terra.com.mx. Ahí podemos darle toda la información y estamos a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.